Como balde de agua fría le cayó la noticia a Alejandro Camacho al enterarse del cáncer de ovario que padecía su ex Rebeca Jones, pues el actor de 64 años quedó en shock al ser avisado de la terrible noticia. En una entrevista para las cámaras de televisión, el actor mexicano Alejandro Camacho confesó que enfrentó uno de los momentos más difíciles en su vida cuando se enteró del cáncer de su ex esposa, y más aún cuando creyó falsas publicaciones que decían que a la actriz le quedaban pocos días de vida. Independientemente de que fue muy molesto, las falsas noticias hizo que ante esa situación, Rebeca salió adelante, es una mujer muy fuerte. Admiro profundamente el enfrentarse a un cíclope como es el cáncer y vencerlo. El actor que participara en la telenovela Cuna de Lobos también habló acerca del duro proceso que vivió su hijo Maximiliano durante el cáncer de su señora madre. Yo no pude atenderla en ese momento porque prácticamente venía saliendo de mi operación de la columna y el que básicamente se enfrentó a todo fue mi hijo Maximiliano y creo que esto lo ha hecho crecer de una manera importante aunque él ya había vivido mucho tiempo solo en los Estados Unidos. Pero el enfrentarse a una situación límite en la vida como esta y poder solventarlo es de admirarlo, sentenció Alejandro Camacho. Por su parte, acerca de su vida social y relaciones amorosas, el actor nacido en la Ciudad de México el 11 de julio de 1954, también se expresó. Básicamente toda mi vida me la he pasado en escenarios de teatro, set de cines y de televisión. Es un trabajo muy demandante. De manera que te pasas ocho o nueve meses en una estricta disciplina donde tienes que hacer a un lado de alguna manera tu vida amorosa, familiar, social. Mi vida social es una porquería, nunca me invitan a nada, aclaró entre risas el actor. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.